¡Señor! ¡Señor! ¡Proven! 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 ¡Yo soy el toro de la grande molle! ¡Ma mi mancano le parole! ¡Tipo Ieti tu mi credi abaminevole! ¡Pero que mi vedi precipitevole! ¡Ma es solamente l'indole! ¡Con cui mi dipingono le favole! ¡Yo di natura son ragionevole! ¡Anche se di cultura debole! ¡El torero que lo sa fa l'autorevole! ¡Si comporta como un onorevole! ¡Vole impormi le sue regole! ¡Per la fama ammazzerebbe pure la pole! ¡Pero la corrida si crede l'hercole! ¡Beh! ¡Molli la spada e mi prenda sventole! ¡Matador! ¡Rifo te mutevole! ¡Ma stavolta sono io che batto te! ¡Ole! ¡Matador! ¡Te la prendi con me! ¡Ma stavolta sono io che prendo te! ¡Ole! ¡No c'è più via d'uscita! ¡E' finita! ¡Mico, devi perdere! ¡Pero! ¡Rifo te la spada! ¡Perché! ¡El tuo sangue è quello della polvere! ¡Pero! ¡Senti! ¡I paganti! ¡Sugli spalti! ¡In tanti! ¡Sono! ¡Dalla parte del toro! ¡Pero! 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 ¡Yo sono il toro! ¡Ma sei tu quello seduto giù caduto! ¡Per mano di un siu mani tu! ¡Tutto sei compiuto! ¡Ero sottotiro! ¡E mi sono scatenato come il toro di De Niro! ¡Preso in giro da tuo ingegno! ¡Respiro sdegno! ¡Mu con la muleta fati legno! ¡Gia che sono un segno di terra! ¡Ti lascio a terra con un segno! ¡Non toccare il toro! ¡Quando è nero paghi pegno! ¡Troppi tori ingoiano le picciole! ¡Gli aggressori con tanto di pentole! ¡La vita è riprovevole! ¡Poiché fa la gioia del colpevole! ¡Yo che la volevo incantevole! ¡Come pioggia cado dalle nuvole! ¡Tu voltati come un girasole! ¡Che ora sono io che batto te! ¡Vole! ¡Ma tradotte lo prendi con me! ¡Ma stavolta sono io che prendo me! ¡Vole! ¡Non c'è più che all'uscita è finita! ¡Dico devi perdere! ¡Vole! ¡Rifoderà la spada perché! ¡El tuo sangue è quello della potere! ¡Vole! ¡Senti! I vaganti son gli svanti! ¡Tanti sono dalla parte del toro! ¡Vole! ¡Dalla parte del toro! ¡Vole! ¡Dalla parte del toro! ¡Vole! ¡Dalla parte del toro! ¡Vole! ¡Questa è la rimonta del cornuto! ¡Vole! 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 ¡Vole!